qué tal chicos bienvenidos una nueva vez a mi canal martínez gamer servidor de siempre vamos a hacer algo acá no he hecho esta vaina voy a ver cómo sale voy a ver con la alianza a ver cómo nos va creo que primera vez que vamos a hacer este a ver cómo nos sale vamos a ver la trampa vamos a hacer la trampa del influyente a ver qué tal han comentado muchas cosas que antes no se podían hacer que ahora sí se pueden hacer estoy entrando ahora el juego vamos a ver qué tal nos va a preguntarle acá a ver cómo ellos harán lo que harán ok ha iniciado ok vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad a ver acá cómo formó este está poniendo un poco lento la verdad no sé qué pasa qué está mandando todas tropas eso yo he visto algo como que sí que a lo que veo como que valdría la pena diría yo la cual no sé en caso dado si sea más productivo pero lo que veo no sé vamos a ver a ver qué estará pasando como le digo primera vez que vamos a hacer esto primera vez que lo vamos a hacer vamos a ver qué tal nos va que incluso me agarró a tiempo entrando no tuve ni tiempo a pestañear para hacer el vídeo ya cuando entré faltaban algunos cinco minutos por el estilo si podría decirse pero a ver si se puede o si podemos 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 mandar a demás podemos mandar a más vamos a ver algo acá a cuánto podemos hacerle el envío de tropas vamos a ver vamos a ver vamos a ver quién es más que ojo que así creo yo que no creo yo que es obviamente es obvio que sería más eficaz diríamos nosotros sería más eficaz yo mandé todo que se joda voy a mandar todo héroe o héroe que no haga mucho daño lo importante es hacerle daño al bicho acá para que caiga mandé todo no tuve que elegir así por el estilo mandé todo después veré cuál haya hecho más daño vamos a ver eso aquí no puedo mandar ya se había llenado y aquí tampoco pero lo veo bien creo que así me gusta más no creo que en verdad es poco de joder un ejemplo que mandes o no mandes todas las tropas vamos a ver si realmente se mandara mandar todas si resulta vamos a ver lo que dicen acá no joda abrieron una nivel 1 la trampa fue nivel 1 no me diga que esto será tiempo perdido qué qué desastre qué desastre yo si lo cojo lo cojo suave yo no me no me frustro la vida sería para otro como dice el pil somos un montón del caos madre mía a ver aquí hay chicos nada este vídeo yo lo quise hacer un ejemplo también para mostrarles mucho que me han preguntado cómo se hace la trampa si es verdad que se podría unir a todos los regimientos y era la posibilidad y si me uní a varios casi a todos si se podía mandar a todas las tropas en verdad me valió madre mande todo para hacer el intento pero creo que si no llego a golpear no va a ser posible que james ataque llegue la cual abrieron nivel 1 que eso con un ataque ya me imagino que se se irá pero a ver qué pasa dice pil que buenas noches ya hizo el regimiento y yo creo que se va a ver qué madre mía qué desastre dice este que al menos usted se acostará rápido jajaja no diría yo claro ya se va a terminar esto y unos cuantos ataques que se haga ya listo llegó un ataque en lo que estaba si no me equivoco Llegaron en dos, el primero es este, hice 974 El segundo en hacer más daño en ese ataque En este ataque hice más que todo A ver acá, aquí hice muchísimo más que todo 1.800.000 Aquí hice muchísimo más, 2.267.000 Acá 2.515.000 El PIB hizo más, me imagino que acá, ok, ya entiendo El aumento de marcha Hice, no hice Uno que digamos, el aumento no lo hice muy bien que digamos Digamos así por el estilo Va a seguir haciendo el regimiento, no sé qué pasará aquí Y a seguirme uniendo, porque veo que está ilimitado Como que si la vida no se le fuera a terminar Y no sé la cual Por qué su etapa estaría pasando No sé por qué estaría pasando Porque si se abrió la nivel 1 Tendría que terminarse en unos cuantos ataques que se le haga, la verdad Pero está muy raro Está muy raro Vamos a seguir mandando A ver qué pasará Hasta cuánto aguantará Pero sí, ahí mira, ahí dice nivel 1 No sé por qué aguantaría tanto Porque imagínate que toda la alianza esté atacando Me imagino que debería de ser Que no dure tanto Porque Porque Coño Es muy poco poder que tiene la trampa En este momento para tantos miembros dándole ataques Si en algunos ataques ustedes vieron Yo tenía unos 2 millones y pico Aunque el aumento de marcha no le puse tanto Es solamente regular de los talentos No le puse mucho Que por eso estoy haciendo menos daño que algunos Si se fijan aquí Hice 1 175 Porque el aumento de marcha que tengo es muy bajo Allí están haciendo un aumento bien alto La cual ahora no sé quién Quién ha salido, quién no ha salido Quién formó muy reciente, quién no Deja ver acá, está lleno Sigue buscando, sigue buscando Uno que esté recién abierto El Roman Vamos a ver También está lleno A ver A seguir A seguir A seguir Ok Este A ver cuál más Este también Ya yo entré en ese Madre mía Que Cómo se dice esto Que Desmadre Sigue viendo A ver A cuál Podemos mandar Ese ya mandé Ok Mandaré a este Así es este desastre Estoy viendo Y mandando Rapidito Pero la verdad No sé cuánto estarían mandando Deja ver este Que El que pega más duro que nosotros Se llama Neo Ya Cuáles Está mandando Está mandando Ojos de lince No sé si en verdad Oh pero son 150 y pico Que manda Abre mi regimiento Cuánto Yo estoy mandando A ver Yo estoy mandando Yo estoy mandando 159 Pero está dividida Y el poder absoluto es 14.396.000 Es el regimiento El que forma El que estoy sacando Los 2 millones y pico Estoy haciendo Lo más punto Pero vamos a ver A ver qué tal Pero veo como que Ese nivel 1 No sé si esos círculos De pregunta Lo habrá hecho Porque en el primer ataque Se haya eliminado Y no se haya acabado El tiempo Y hasta que no se termine El tiempo Entonces Estará de esa manera Que no baje El por ciento Preguntar acá A ver ahí Qué pasará A ver qué dice esto Super 30 minutos Para esta Super 30 minutos Para esta mierda Dice Claro Es obvio Por un ejemplo Porque A ver 7 Porque sigue sumando El nivel Oh Ya entiendo Ok Ya entiendo Se sigue sumando El nivel Acorde que se le vaya Dando los ataques Un ejemplo No sé si sea verdad No me he fijado Entonces Hace eso Porque un ejemplo En cada ataque Que le vamos dando Lo vamos eliminando Obviamente Y entonces Como lo vamos eliminando Se nos va sumando Más 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 Ok Ok Ya entiendo Se nos va sumando Más Más Nivel Vamos a ver Acá No hay Huecos De marcha Ok Está lleno Vamos a ver Vamos a formar Otra No tengo Espera que llegue Mi marcha Así formó Uno yo Nuevamente Vamos a hacerlo Acá Lo voy a hacer Algo diferente Vamos a mandar Aquí Vamos a mandar No voy a hacer esto Vamos a mandar esto Y esto Vamos a ver Qué cantidad de daño Haría Sin mandar Infantería A ver Qué tal A ver Qué tal Joder A ver Si no En el video No sale Una música Que está aquí En la casa Que tienen A ver Si en el video Sale limpio Si no Si no Salen mucho ruido Porque a las cuales Estoy hablando Demasiado En este video Joder Por algo nuevo Quiero entenderlo Una vez que lo entienda Ya un ejemplo No hablaría Tantas cosas Pero Una cosa Que quiero confirmar Un ejemplo Abrieron El nivel Uno Entonces Si abrieron El nivel Uno Quiere decir Que cuando vas matando Se sumaría Más niveles Yo lo que quiero chicos Que comenten acá Porque obviamente Soy nuevo en esto Primera vez que lo hago Ya sé que varios De ustedes Lo han hecho Entonces Si un ejemplo Eliges nivel Uno Te vas enfrentando Un ejemplo Llegamos más A los ataques Sumaría más Los niveles O se quedaría En el nivel Uno Hasta que llegue Dice nivel Uno Dice Habofet Conteador Anormal De nivel Uno Me imagino yo Que se quedaría así Porque Un ejemplo Está el nivel El nivel Uno Ahí está que sale Pero el minuto No termina Me imagino que Que no No se ha Bajado la sangre Porque los minutos Continúan Si no me equivoco Es eso Chicos Pero Podría estar Erróneo Lo que estoy diciendo Yo quiero que me comenten Por favor Acá ya Lo que hayan hecho Ya Esto Me puedan explicar Que lo que Lo que pasaría No Que estaría pasando acá Y así Un ejemplo Yo tener una idea Yo lo voy a leer Siempre los leo Todos los comentarios Siempre los leo Coménteme acá Que pasaría Si es que eso Tendría que terminar Los minutos No puedo No puedo hacer más Ya Que pasa A ver Si tengo todavía Una marcha A ver Si tengo un regimiento En camino No No tengo Solamente me deja unir Que raro No se Por que Solamente Me está dejando unir No se A ver A ver Aquí unirme aquí Que desastre Dios mío Aquí ya estoy Y aquí No puedo entrar Perdón que me mueva Tanto esto Pero es que Quiero tener la oportunidad De colarme En uno de estos regimientos Ok Estoy en regimiento Ok Acá Ahorita salen Todas ocasiones Y me dan Copyright Déjame entrar Aquí también Ah no hay disponible Un ejemplo A ver En donde Es que yo mandé No hice mucho Los regimientos De los que no tienen Tantos poderes Como que no De los que Hacen poco daño También tú No haces tanto daño También A ver Espera Espera que llegue La de Infantería Que no mandé A ver Que estaría pasando Ok Aquí hago Dos millones y pico Voy Cuánto dura Cuando uno está así Que ya quiere saber El resultado De algo Que no tiene Vamos a decir El conocimiento Digámoslo así Y tienes una inquietud Que quieres descubrir Pues se te hace Como eterno El tiempo No sé Vamos a ver Ok Vamos a ver En Dos millones Seiscientos No sé Si ahí fue Donde mandé La Donde No mandé La infantería Voy a mandar Nuevamente A ver si me deja Si Eh Donde más Podemos entrar Te apuesto Que esa música Van a salir En el video Que acá Están escuchando Una música Y creo Que van a salir En el video Esa mierda Que mal momento A ver Le pongo Una musiquita De fondo A ver si Si no me puede Traer Un problema En crear El video Perjudicarme A ver Que estará Pasando 11 minutos Es una eternidad Eso Por la suerte Que cada regimiento Que uno haga Son 5 minutos Entonces Tienes que calcular Ok Me faltarían Hacer unos Unos Dos regimientos Más Así por el estilo Si no me equivoco Vamos a ver Demasiado regimiento Ah Comparado A lo de antes Ya no puedo Tendría que esperar De lo que regrese A ver Acá Que dice Puro caos Todavía no entiendo Por qué La pregunta Son señales Por si acaso Nadie Ay madre mía Dice Cuánta vida Tiene esta cosa Eso es lo que Yo me pregunto Que desastre es Voy a poner A ver Aquí Voy a ponerle Eso A ver A ver Que pasará Diez minutos Diez minutos Vamos a ver Vamos a ver Me sigo metiendo Acá Más Huecos Todo eso estoy Madre mía Estoy Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y mi regimiento Ok Entonces Formaría Creo que Si no me equivoco Una vez más Ya no creo Que me dé chance De De crear otra vez No Porque un regimiento Dura cinco minutos Tendría que unirme A los que puedan abrir A ver Aquí Uno Cuatrocientos Siete Tres No sé Por qué Ellos están Haciendo Más Tango No es Rubén Ah ya quiere Despertar En el O mejor Dicho Desperto A buscarlo ¿Qué pasa Niña Y continuamos Acá A ver Aquí Uno Uno Un millón Uno Aquí Román No sé Por qué Será Pero ya Eso del error Se aprende Vamos a ver Que A ver En qué Fallamos Coméntenme En qué Se falló Luego Ya se tomará Carta En el asunto Como digo Todo el mundo Está haciendo Esto por primera Vez Yo no he tenido Chance De entrar Y calcular Y Y cómo Se habrá Se hará Cómo será Nada Esto es entrando Y Oh Qué se va a hacer Se va Ok Atacar Rapidito Este es mi regimiento Y hay una cuanta Personas Que están haciendo Más daño No sé por qué No sé Por qué Vamos a ver Qué pasa Ya luego Que uno Ya Entienda Más Este movimiento Me imagino Que por los puntos Que veo Que estoy haciendo Quedaré Como alguna En quinto lugar O sexto lugar Si no me equivoco Ok Miren Aquí hice Mucho poder Mucho daño Perdón Pero no sé Si sacaría Las tropas Ahí Hubiera Hecho Más Más De 3 2 7 1 Acá Mira Este hizo 3 Wow 3 y pico En daño Y yo Solo apenas Bueno Depende de la tropa Que le haya mandado Acá la verdad Y los héroes Que haya mandado Eso infligen mucho Infligen mucho Perdón Infligen mucho Los héroes Que mande Pero como esto Es un caos Estoy mandando A todo Dar Si le mandaría Lo mejor héroe Al que se llama Neo Digamos así Que hace el regimiento Bien más duro Que los míos Yo creo Yo creo Que haría Mucho más Daño Aquí hice mi último Regimiento Entonces tendría Que entrarme A los demás Si es que Tengo la oportunidad Si no Estoy jodido A ver A ver A ver Ah Este es el día Mío Este es el día Mío Que la música Que el nene Vamos a mandar Aquí también A buscar el niño Vamos a ver Al nene Lo tengo acá Ser que quiere Él es el que Quiere jugar Vamos a ver Creo que acá No faltará Más nada Que solo esperar Creo Si no me equivoco Porque haya otro Regimiento No lo puedo hacer Ok Unirme A los Demás Regimientos Eso sí Eso sí Puedo hacer Aquí estoy Aquí estoy Aquí no estoy Aquí no estoy A ver Donde más Donde más Donde más Donde más Aquí Como le digo Chicos Si quieren Comentenme acá Que estaríamos Haciendo mal Todo Se aprende De todo En su debido Tiempo En el proceso Esto es primera vez Que lo hacemos Y en el medio Del cabo Que abrieron El nivel Número uno Donde más Como uno de los chicos Aquí Están diciendo Que Que no hay que Programar El último nivel Ponernos En modo Demencia Nivel 5 Porque obviamente Demencia El nivel Demencia Es el nivel Actual Que nosotros Tenemos Al último nivel Donde estábamos Él dice Que ese sería Nuestro nivel Antiguo Nivel 30 Y es verdad Y aquí Dice uno Que conozca Bien Que había un problema Y no dar Reversa Es mejor Activar Lo manual Es cierto Es mejor Activar Esa mierda Manual Y así Así no tener El error Que tenemos Ahora Que las Cagamos Bien Cagada Pero De eso Se aprende No tenemos De otra De los errores Se aprende Como le digo Chicos Una vez más Puede comentar Acá No tengo Ni Absolutamente Ni la mínima Idea No sé Sé los detalles Los cambios Que han habido Cómo se Con el ataque Cómo lo estamos Haciendo Que se puede hacer Te puedes unir A todo el herrimiento Que quieras Pero Pero Un ejemplo Lo que no he calculado Bien Es si es cierto Que sin la infantería Estarías haciendo daño El mismo daño Que sin ella O que con ellas Entonces La verdad No sé La verdad No sé A ver A ver A ver Ya en segundos Se termina Pueden comentar Acá Que se haga Que no se haga La verdad Pues En realidad No le he hecho Tanto la culpa A ellos Sino es que Algo nuevo Y en el medio Del caos Que se abra Automática Y están nerviosos Que ya se va a abrir Y todo eso Puede surgir Errores Como lo que Ahora se cometió Pero Es un juego No es vida diaria Pero es un juego Quiero decir Que no es En la vida real Real Es un juego Se puede cometer errores En la vida real Se comete errores Que será en juego Pero Ya La próxima Ya tendremos Más la experiencia Y Sabremos Que hacer Y que no hacer Eh Chicos Espero que este Caos Les haya gustado Apóyenme En el canal Dándola Y compartiendo Con los amigos Ya luego Vamos a ir hablando Que En que se beneficia Ataca En que forma Hacer de ataque Y todo eso Vamos a analizar Esto bien Ya como es nuevo Hay que analizarlo Bien Hay que analizarlo Bien Veo aquí Hablando Sobre el tema Pero Este servidor Ya tiene que Cortar el video Ya saben Chicos Comenten acá Lo que sea Comentenlo Sin miedo Y aquí Como les dije En el triunfo En la trampa Les dije Que iba a quedar Como mínimo Puesto 5 o 6 Y aquí Quizás Ha alcanzado El puesto 5 En el ranking A continuación Premio Por el daño Causado Esa fue La recompensa Que dieron Y Le La pegué Dije que De 5 Al 6 Iba a quedar En la puntuación Y así mismo Fue Siempre leo Todos los mensajes Martínez Gamer Se despide